Doctor en familia, doctor en familia, doctor en familia, inclínica la luz, doctor en familia, doctor en familia, doctor en familia. ¿Qué tal queridos amigos? Muy buenas tardes. Soy el doctor Fermín Silva, este es el programa Doctor en Familia. Milen, muy buenas tardes, qué gusto de volver a verte. ¿Cómo estás? Muy bien doctor, muchas gracias, encantada de poder acompañarlo. Y tenemos un programa lleno de información como todos los sábados. Señora, ¿sabe usted cómo contrarrestar los síntomas terribles de la gripe? No se mueva porque hoy le diremos cómo aliviar estos síntomas con remedios caseros. Y cómo no transmitir a otros miembros de la familia. Así es. Usted hoy va a aprender cómo evitar morirse por cáncer al pulmón por el uso de cigarrillos. Hoy vamos a explicarle cuán venenoso es un cigarrillo para su salud. Hoy no se mueva, no nos cambie porque realmente vamos a aprender muchísimo para cuidar la salud de nuestra familia. Así empezamos Milen. Vamos a regalarle un minuto a nuestra salud. Qué interesante. No se muevan estimados amigos, regálele solamente un minuto a cuidar su salud que hoy va a aprender. ¿Cómo es la gastritis? ¿Cómo debe cuidarse y cómo debe tratarlo? Adelante por favor. La gastritis es solamente una inflamación de la mucosa gástrica y puede haber muchos motivos. Por ejemplo, la ingesta de medicamentos como los antirreumáticos, los analgésicos, los antiinflamatorios. Son muy comunes cuando uno se automedica y lesiona la mucosa gástrica. También es muy frecuente las personas que son muy ansiosas. Están muy preocupadas, son muy tensas y eso hace que se produzca mayor cantidad de ácido clorídico por las células parietales del estómago. Muchas veces nos despertamos y sentimos la boca amarga. Eso no debe ocurrir. A veces también sentimos acidez en la boca y a veces hasta los dientes destemplados. Eso es por la presencia de ácido en la boca que también nos está diciendo que las barreras del estómago, para que esté bien cerrado, están fallando. También a veces sentimos una quemazón detrás del esternón, lo que los médicos conocemos como pirosis. También otra causa, el paciente siente un dolor justamente aquí, en la boca del estómago. Y siente el paciente que cuando ingiere los alimentos, el dolor pasa. Ese es un signo muy claro de una gastritis. Pero también el paciente a veces siente que cuando come un poco y ya se llenó, es otro signo claro de una gastritis. Todo paciente que tiene gastritis, ya sea por medicación extrema, por ansiedad o por helicobacter, tiene que hacer lo siguiente. Olvidarse del chocolate, olvidarse de la menta, de las grasas, de la fritura, del té, del café. ¿Por qué? De las comidas muy calientes, de los cítricos, del ají, alcohol y tabaco, porque todas estas son sustancias que van a estimular la secreción gástrica. Por eso se llaman sustancias secretagogas. Por lo tanto, si tú estás con gastritis, sería una locura comerte una sopa demasiado caliente. O si estás con acidez, sería una locura comerte un ceviche, porque ácido más ácido vas a terminar afectando más a tu mucosa gástrica. Estos son algunos consejos que te van a servir para cuidarte y que la gastritis puede ser, a corto plazo, algo de tu pasado y que tú recuperes tu salud. Desde la Clínica de la Luz, tu amigo el doctor Armando Maceca. Estimados amigos, hoy vamos a hablar de dos temas importantísimos, el resfrío y la gripe, que es muy frecuente en estas épocas del año porque estamos en cambio de clima. Además, el 29 de mayo es el día de la vacunación. Para hablar de este tema muy frecuente en toda la familia peruana, tenemos con nosotros al doctor José Saga. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes. El doctor Saga es jefe del servicio de neumología de la Clínica de la Luz. Doctor, bienvenido. El tema de la gripe es un tema de una virosis mundial. Frecuentemente se da con cambio climático. Es justo la temporada de estos meses de abril-mayo donde vamos a tener más frecuencia de resfríos y procesos gripales. Hoy tenemos una familia normal, típica, que está con resfrío común. Nos van a ayudar a llevar a las personas que están viendo el programa los mecanismos de transmisión, si no tenemos el cuidado adecuado de estos de resfrío. La señora va a atender la visita, a ella se le ve muy mal, impresiona que está con dolores de espalda. O sea, hay un malestar general. Los síntomas principales son dolor, malestar general, dolor de cabeza y lo típico que vamos a ver, estornudos. En los estornudos se han eliminado millones de virus, los cuales van a estar en el ambiente y están respirando en este momento por el visitante. Pasen, por favor. Ahí están los mismos, un poquito, decía Dito, un poquito. Mira, lo que ha pasado, doctor, es que la señorita ha tosido en el jugo y lo ha vuelto a tomar. Y lo ha saludado al primo. Así es, vemos que con cada beso que se da directamente con los enfermos, va a tener más carga viral entrando a sus vías respiratorias. Así es. Y en un lapso de ocho horas aproximadamente va a empezar a tener los primeros síntomas que iniciarán con un dolor de garganta. Y al día siguiente ya estaremos con una tos y posteriormente con secreciones. Fíjese señora, señor, que el joven que está con la gripe estaba hablando por celular y además tosía en el celular. Ese mismo celular, sin ningún mecanismo de limpieza, le ha pasado al primo para hablar con la mamá. Es una familia que no ha tenido el cuidado en el primer caso de cuidar la transmisión de la vía respiratoria. Ahí tenemos a la señorita comiendo su popcorn. Mira, y le invita al primo y todo el mundo, yo creo que también nos vamos nosotros para contagiarnos. Tiene que tener mucho cuidado en el manejo de la tos. La tos tiene que protegerse con un pañuelo, no estar tosiendo libremente o con papel higiénico. De igual manera, todas las cosas que uno tiene que agarrar, tienen que tener un aseo frecuente de manos. Doctor, ¿qué le parece? Vamos a ver, resumen desde la entrada. ¿Qué debió hacer la señora cuando recibe a su sobrino que llega sano? ¿Toser en un pañuelo de repente? Lo mínimo que ha debido hacer es advertirle que está con un resfrío. El otro aspecto, doctor, es que si la persona está con un resfrío común y está hablando por teléfono y tiene que pasarle el teléfono a la otra persona para comunicarse, ¿qué debería hacer con el teléfono? En ese momento, por lo menos tener un papel para poder proteger la mano del artefacto, para que no se contamine, porque todas las cosas están llenas de virus. Y si está comiendo algo y lo va a compartir, pues no lo tosa encima de la canchita, porque de esta manera está asegurada la transmisión de estos virus que seguramente van a originar unos días de estar inhabilitados para hacer las cosas normales. Las medidas educativas y preventivas son importantes. Primero hay que tratar de proteger el estornudo colocando el codo delante de nuestra nariz. Si no podemos hacer eso, la ropa que tengamos más cerca, tratar de colocarla sobre nuestra nariz. Si tenemos papel, el papel tenemos que ponerlo en nuestra boca y en nuestra nariz y luego eliminarlo. No podemos estar reciclando el mismo papel. Doctor, vamos a hablar de dos entidades, al principio podrían ser parecidas, me refiero al resfriado común y a la gripe. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la similitud? Ambas enfermedades están producidas por virus. Lo más frecuente en el resfriado común es que sean los rinovirus y en los episodios de gripe sean los virus tipo A o tipo B. Entre los virus tipo A tenemos la gripe bien conocida H1N1, de la cual se esperaba una pandemia, o la H3N2. Y dentro del grupo B, que es lo más frecuente a nivel mundial, son dos tipos de virus, uno de Aquinawa y el otro un virus que va a circular a nivel mundial y no se sabe cuál es el predominante. Por eso las vacunas están diseñadas para estos cuatro tipos de virus que van a prevenir la gripe, no el resfrío común. Vamos a hablar del cuadro clínico. Acá tenemos algunas manifestaciones, doctor. A lo inicial tenemos la coriza, que es frecuente que estemos con secreción nasal. Luego de la coriza vamos a tener los estornudos, que frecuentemente los vamos a ver con bastante secreción nasal. La tos, la tos es un síntoma de la irritación de la garganta y de las secreciones nasales. Y acá tenemos el malestar general, el dolor de garganta, que es frecuente al inicio de todos los procesos virales. Doctor, si el moquito, si usted está con rinorea, con abundante secreción de la nariz, ¿es blanco, transparente, está bien? ¿Y si es amarillento? Puede haber una destrucción de células que le den el color amarillento. ¿Podría indicar, doctor, si ya no es blanco, transparente, es amarillento? ¿Podría explicar algún nivel de gravedad o de complicación? Tenemos que esperar unos tres, cuatro días a que pase el proceso viral antes de prescribir un antibiótico. Porque las gripes no se tratan con, los resfriados no se tratan con antibióticos, son los sintomáticos. Otra cosa creo que es importante que usted nos aclare. La tos es producto de la irritación. Así es. Pero si la tos es productiva y hay un compromiso a nivel superior de las fosas nasales. Explíquenos eso, por favor. Los virus se van a iniciar incubando en la garganta, luego van a ascender a toda la mucosa nasal y van a destruir células, lo que nos va a provocar una mucosidad amarillenta o verdosa en el transcurso de los días. Pero eso debe pasar con líquidos. Con el malestar general, dolor de cabeza, dolor de espalda y todo demás. Y además tosiendo de manera productiva, con secreción amarillenta, verdosa, no significa infección. No significa infección. ¿Cuándo significaría infección? Esperamos los siete días que el proceso debe curar. Y si la fiebre es persistente, ya estamos pensando en un proceso infeccioso. Pero si cede con los sintomáticos, que es un paracetamol o un antialérgico, el proceso debe recuperar solo. O sea, siete días sin antibióticos. Sin antibióticos. Perfecto, doctor. Venga conmigo acá, por favor. Acá tenemos la gripe. La gripe. Ya nos contó que la gripe tiene un origen diferente. Acá tenemos, doctor. La gripe también es un proceso viral, conocido también como la influenza. Es un poco más catastrófico que un resfrío común. Más aparatoso. Más aparatoso. Perfecto. Vamos a tener lagrimeo en los ojos. Claro. Incluso ojo rojo. Va a presentar dolor de cabeza. En ocasiones muy intenso o relacionado a la fiebre. Ok. Igual que en el resfrío común, vamos a tener también los estornudos y la secreción nasal abundante. Perfecto. Vamos a tener dolores musculares que en ocasiones son tan intensos que hacen que el paciente se postre en la cama. O sea, la sintomatología es mucho más intenso que el resfriado. Así es. Puede haber náuseas, puede haber vómitos, incluso con toda la sintomatología. El dolor de garganta, que es igual que un resfrío común. Acá tenemos la tos, a veces mucho más exigente, que puede llegar incluso a casos de insuficiencia respiratoria. Cuando ya se va complicando el proceso viral con una neumonía viral, depende del grado de inmunidad del paciente. Ahí vamos a tener un paciente con mucho malestar general, que tiene bastante sed, necesita líquidos. Y acá tenemos la fiebre. Este sí nos va a dar fiebre. Entonces, todas las influencias o gripes vamos a tener con fiebre. En la frente vamos a poner que estamos tomando la temperatura en la frente. Doctor, si es niño, ¿es peor? En un adulto es mucho peor que en un niño. En un adulto, por ejemplo, una mujer embarazada con H1N1, muchas veces la lleva hasta hospitalización o cuidados intensivos. El resfriado común no es tan grave como la gripe, pero las dos entidades pueden empeorar si usted no se cuida. Obviamente, si está con resfriado común o con gripe, lógicamente no va a estar tomando bebidas heladas. Doctor Saga, muchas gracias con lo que respecta a mí, pero vamos a seguir llevando información. Ahora espera a mi amiga Milen en el extremo de la cultura médica para que siga preguntando y poder seguir aprendiendo. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Saga, y para sobrellevar ese momento tan fastidioso, ese malestar general de cuerpo, el lagrimeo, el dolor de garganta, por aquí, por favor, también existen los famosos remedios caseros, ¿no? Claro que sí. ¿Quién no se ha hecho una dietita de pollo, un tecito de limón y miel? Nunca fallan. No sé si curan, pero por lo menos alivia un poco, ¿no? Necesitamos bastante líquido. ¿Qué le parece si vamos mencionando uno por uno y usted nos cuenta sobre sus características y sus beneficios? Gárgaras de coca. La coca tiene algunos anestésicos naturales o antiinflamatorios que van a permitir aliviar y atenuar el dolor de garganta. Correcto. ¿Y cómo debemos y cuántas veces debemos hacer las gárgaras durante el día? Lo ideal es que en una infusión de agua hervida pongamos las hojas de coca o si tenemos en sobres, dejemos que repose bien verde y enfríe. Eso, le decía. Una vez que esté sumamente concentrado, podemos hacer uso de las gárgaras. ¿Cuántas veces recomienda durante el día? Tres, cuatro veces al día, no hay ningún inconveniente. Perfecto. Por aquí tenemos eucalipto. ¿De qué manera podemos usar el tan famoso eucalipto en estos procesos virales? El eucalipto lo utilizan como una infusión, como un mate de eucalipto. Lo ideal, si un paciente es asmático o tiene un problema respiratorio, por tener muchas resinas, el eucalipto es recomendable que no las inhalen y las ponga en agua hervida para inhalar su vapor. Porque eso puede empeorar su cuadro respiratorio. ¿Por qué empeoraría? Justamente por las resinas. Si es que tiene asma, por las resinas. Si es que tiene asma o un cuadro bronquial. Por aquí, famoso también las gárgaras de tara para el dolor de garganta. Igual que en la coca, igual tenemos que hacer una infusión en agua caliente y luego realizar las gárgaras respectivas. No se le agrega sal, limón, miel, nada, así como viene. Así como viene. Al natural. Al natural. Perfecto. Agua, por supuesto. Agua para hidratarse bastante. Té con limón. También como una bebida hidratante. Pero básicamente porque son hidratantes, no porque el té tenga algún beneficio. No, no, en realidad no. Más como una hidratación, el limón tiene bastante cítrico. Claro, vitamina C. Y eso ayuda a proteger la mucosa. ¿Y la miel cómo nos ayuda? La miel tiene las principales vitaminas para proteger los pulmones, que son la vitamina A, B, C y E. Entonces un tecito con limón y bastante miel. Es lo adecuado. ¿Qué me comenta, doctor, sobre el quión? Que siempre dicen que el quión es fantástico en los procesos virales. Ayuda a eliminar bastante las secreciones. Entonces podemos agregarlo. Es un potente espectorante. Un poquito, un rayadito, un poco en algún té. Un poco, sí. En alguna de las infusiones que hemos visto. Bueno, por supuesto, todo lo que tiene vitaminas C. Acá tenemos... Mandarinas, taranjas. Limón. ¿No? Limonada, calientita. Bien, ¿y el alcanfor? Acá tenemos alcanfor, que también tiene un olor, un aroma bien potente, ¿no? Ayuda a eliminar un poco las secreciones nasales, ¿no? Algunas personas de algún lugar utilizan incluso la pimienta para ayudarse a estornudar, pero ya son medidas muy, muy fuertes. Hay cremas de alcanfor, ¿no? Hay cremas de alcanfor, para hacer frotaciones. Pero es un poco fuerte, ¿verdad? Y para los niños, ¿descarpado? Un poco recomendable. Poco recomendable. Y la dietita de pollo. La sopa. Si es hecha con amor, mejor. Sí o no, por la mami, la esposa. Bastante líquidos, sopas calientes, abrigarse bien, no hacer cambios bruscos de temperatura. Reposo. Reposo, bastante hidratación. Y lo más importante para prevenir y protegerse de este tipo de resfríos y gripes, la inmunización. ¿Qué le parece si vamos comentando allá en el área del sufrimiento sobre las vacunas? ¿Todos estamos aptos para vacunarnos, grandes y pequeños? La vacunación viene en diferentes tipos de vacunas. Mundialmente hay las bivalentes, trivalentes y últimamente, desde hace dos años, tenemos las cuadrivalentes. ¿A qué se refiere con cuadrivalentes? Quiere decir que va a protegernos de cuatro virus. Dos virus de tipo A. ¿Qué son esos? Y dos tipos de virus B. Los virus de tipo A son H1N1 y H3N2. Las vacunas, nosotros ya las tenemos precargadas. Ya vienen las vacunas preparadas de un mililitro para adultos con una aguja estéril completamente lista para ser aplicada al paciente. Las contraindicaciones de no utilizar esta vacuna son no tener fiebre, no estar resfriado, no tener alergia al huevo, no estar cruzando con una enfermedad infecciosa o tomando antibióticos, no tener problemas neurológicos como una miastenia. Bien. ¿No? Debilidad muscular. ¿Mujeres embarazadas? Las indicaciones son para aquellas mujeres que están gestando, deberían protegerse contra esta gripe. Sí. También deben protegerse las edades extremas, que son los niños menores de tres años y los adultos mayores de 65 años. Bien. Cualquier paciente que tenga un problema cardíaco, renal, respiratorio o alguna enfermedad que sea crónica debe ser protegido con las vacunas y que comprendan la edad media de la vida. ¿Luego de la vacuna se presentan algunos síntomas? Los síntomas son mayormente el dolor local, que puede ser muy tenue, puede haber un poco de malestar general en las siguientes 12 horas y una febrícula. Fiebre en sí, no. O sea, mañana, manden que engreírme a mi casa, voy a estar ahí en camita. ¿Qué tal? Así es. Doctor, no me va a doler, ¿no? No. No, dicen todos. No. A ver, un poquito de aliento para mi ley. Valiente, valiente, valiente. A ver. Limpiamos la zona de aplicación, que en este caso es el músculo deltoides, que está próximo al hombro. Un pequeño pinchoncito. Sin gritar. No, vele. Listo. ¿Cuánto dura, digamos, el efecto de esta vacuna? ¿Cuánto tiempo los inmuniza? La inmunización de estas vacunas dura un año. ¿Un año? Sí. Cada año los virus tienen la particularidad de hacer mutaciones, es decir, cambiar infraestructura. Bien. Y para que uno esté protegido, ya la CDC, que es la Organización del Control de Enfermedades a nivel mundial, va a ser, va a identificar las cepas o las mutaciones de los virus y va a desarrollar, orientar las vacunas nuevas para el otro año. Se los puede sacar en la tarde, las noches antes a la hora. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Gracias al doctor. Saga, no me voy a resfriar durante todo un año. Ah, qué tal, es un espectáculo eso. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Muy bien. Si llamo por la noche, si tengo fiebre. Un paracetamol, bastante líquido. Un paracetamol. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Doctor en Familia. No se vayan. Doctor en Familia, Doctor en Familia. Gran campaña en la Clínica La Luz. Oftalmología de Breña. Aprovecha esta gran oportunidad. Todo junio, operación de carnosidad a solo 400 soles. Clínica La Luz, tu salud en buenas manos. Doctor en Familia. ¿Quieres llevarte estas lindas carteras que Doctor en Familia está regalando gracias a Ayantel? Ingresa en este momento a nuestro Facebook, Doctor en Familia, y entérate cómo llevártelo. Doctor en Familia, Doctor en Familia, para todo el Perú. Doctor en Familia, Doctor en Familia, Doctor en Familia. Un programa familiar. Doctor en Familia, Doctor en Familia. Doctor en Familia. Doctor en Familia. La Clínica La Luz está integrada por un equipo de profesionales altamente calificados. Apoyados en la más avanzada y completa tecnología. 42 especialidades a su servicio y el Instituto Oftalmológico a cargo de nuestro director, Fermín Silva, le brindan el diagnóstico y tratamiento adecuado a todo tipo de enfermedades. Clínica La Luz, Clínica La Luz, la luz de tu salud. Resonancia magnética de la Clínica La Luz, el mejor diagnóstico con lo último en tecnología alemana. Las mejores imágenes al mejor precio y una atención personalizada. Realizamos diversos exámenes con resultados precisos. Resonancia magnética de la Clínica La Luz, la imagen de su salud.